Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, sí palo pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gasta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vácila, mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Gostamos la plata Pégate una mamá